Muevan muevan bichitos Eso A ver ese meneo Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Qué bien bailan estos bichitos! A su hijita mamá Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! A ver como siguen los bichitos ¡Qué ritmo! ¡Muébela, muebela! Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! Y se acaba el meneo, bichitos ¡Sabor! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de estornudar ¡Así! Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de asustar ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de asustar ¡Así! Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar ¡Así! Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de chistar ¡Así! Si usted tiene muchas ganas de chistar ¡Así! Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando Cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Esto va aquí, esto va allá Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar A la abeja bebé le gusta mucho cantar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando Cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá Esto va aquí, esto va allá Cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá Bailararara Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Muevo la cabeza, sacudo el flequillo Levanto los hombros, marcando el compás Saco la pancita y me tiro hacia atrás Y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos, me siento en el piso Flexiono las piernas, las vuelvo a estirar Hago bicicleta, mucho pedalear Y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Giro como un tronco Giro como un tronco Giro como un tronco, levanto viento Y freno de golpe, me puedo marear Muevo la cintura Muevo la cintura, girar y girar Mis manos aplaudo en el aire Las ato muy fuerte, las llevo hacia atrás Luego las desato, me toco los pies Me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera, las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Si se equivoca la canción, le da vergüenza sin papelón Si se equivoca la canción, le da vergüenza sin papelón Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo salió a pasear El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará 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 Pon una mano aquí, pon una mano así Pon una mano aquí, te sacudes bien así Bailando el hokey pokey y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Pon otra mano aquí, pon otra mano así Pon otra mano aquí, te sacudes bien así Bailando el hokey pokey y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Pon una mano aquí, pon una mano así Pon otra mano aquí, pon otra mano así Pon otra mano aquí, pon una mano así Pon ten un pie aquí, pon otra mano así Te sacudes bien así Bailando el hokey pokey Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Poniendo el cuerpo aquí Poniendo el cuerpo allí Poniendo el cuerpo aquí Te sacudes bien así Bailando el hokey pokey Y das la vuelta así Es lo que hay que sentir Y das la vuelta así Subete al tren de la alegría Subete al tren de la ilusión Subete al tren de la fantasía Subete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca Con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Subete al tren de la alegría Subete al tren de la ilusión Subete al tren de la fantasía Subete al tren de esta canción Con su chiqui 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 chaca Con su chaca Con su chiquil Con su chaca 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 chiquil Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiquil 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 chiqui chaca Con su chiquil 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 chiqui chiquil chiquil chiqui chiquil 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 chiqu Con mis manos toco todo Con mis pies camino así Con mis ojos miro y miro Cada cosa que hay aquí Con mis dos oídos escucho Y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí Con las manos te saludo Con los pies puedo saltar Con mis brazos te abrazo Y te invito a jugar Con mis dos oídos escucho Y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí La, 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 la La, 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 la Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí Con mi voz estoy cantando La canción que aprendí Vamos chicos a mover el cuerpito Sal. Un momento en donde la canción Cuando la canción que aprenda Cadera, cadera, cadera Rodilla, rodilla, rodilla Y pie 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 Rodilla, rodilla, rodilla 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 Y pie 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 Pian Pian Pian, Pian Pian Pian, Pian 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 Pian, Pian 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 La otra noche acá no sabe lo que paso Estaba triste y no me podía dormir Cuando una música se escuchó desde el jardín Abrí la ventana ya que no saben que descubrí Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el gricho que repetía sin parar Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! 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 Con tu cantito todas las penas se van, se van Entre el pastito alborotado y muy feliz El bicherío se había reunido para escuchar A Juancito el grillo que repetía sin parar Que a toda hora y muy feliz Que a toda hora y pese a todo hay que cantar ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van ¡Ay grillo Juan! ¡Ay grillo Juan! ¡Ay Grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van Bailen en las flores, ramos de colores, salten, salten, ¡al piso ya! Bailen en las flores, ramos de colores, salten, salten, ¡al piso ya! Bailen en las flores, ramos de colores, salten, salten, ¡al piso ya! Bailen en las flores, ramos de colores, salten, salten, ¡al piso ya! Bailen en las flores, salten, 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 al piso ya! Camina, ina, ina con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin Va subiendo, endo, endo despacito, hito, hito hasta el último pétalo del jazmín Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, ella, ella y su ombliguín, guin, guin Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude y estonuda pues le pica la nariz ¡Ah, chis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar con lo negro Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito con sus patas, patas, patas de piolín, piolín Baja, baja, baja por la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia hasta el fin, fin, fin De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito con sus patas, patas, patas de piolín, piolín La mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín La mariposa va y se posa ¡Gracias!